Saludo a la doctora María Amparo Cazar, le digo estas horas en su juicio. Doctora, ¿cómo estás? Pues muy bien, viendo el panorama nacional. Está caliente, ¿eh? Pues algunas entidades, Puebla, Puebla está... ¿Estás muy atenta a Puebla? Estoy atenta a Puebla porque me llamó la atención poderosamente una cosa. La votación por Andrés Manuel López Obrador en Puebla para presidente es mucho más alta que la que sacó el propio Andrés Manuel a nivel nacional. 53 y en el caso de Puebla, si no me equivoco, sacó alrededor de 60% Andrés Manuel. Y se lleva, la alianza de Andrés Manuel López Obrador, se lleva más de un cuarto de los municipios, incluida Puebla Capital. Y se lleva más de la mitad del Congreso local, se lleva 16 o 17 diputaciones y, sin embargo, pierde su gobernador. Esto, si lo revisas en el resto de las entidades, no ocurre. Bueno, nos acabas de mostrar estos, digamos, estos videos, estos hechos en donde se muestra... De mapachismo. De mapachismo. Y, este, pues, a mí sí me cuesta trabajo explicar que se gane la ciudad de Puebla y más del 25% de los municipios donde vive la mayor parte de la población. El Congreso local arrasa Andrés Manuel López Obrador y se queda rezagado Miguel Ángel Barbosa, ¿no? Estos, estos videos me los mandó la periodista Luisa Lane, digo, para que quede en el anonimato, me lo manda Luisa Lane y me dice, pon atención, di lo que está pasando en Puebla, no puede ser, porque dirigentes de la coalición de Morena, vamos a hablar así ya de la coalición de Morena, los demás son rémoras, ¿no? Y rompieron en un hotel donde se detectó una sala con equipo de cómputo y cientos de actas que calificaron como apócrifas, acusaron, dicen que sirvieron para darle el triunfo a la candidata por Puebla del frente, al frente, la del PAN, digamos, Marta Erika Alonso, la esposa del exgobernador Moreno Valle. En fin, Fernando Crisanto, tú estás en el lugar de la noticia. Fernando, adelante en Puebla, te escuchamos. ¿Qué tal? Pepe, muy buenas tardes. Bueno, verdaderamente hasta la mañana, hasta el mediodía, Miguel Barbosa ha insistido en que se abra la paquetería electoral, que se contara voto por voto, casilla por casilla, fue su última demanda, hasta que minutos después de las doce y media de la tarde, los propios morenistas, candidatos ganadores y seguidores, junto con reporteros, llegaron hasta el lugar, un hotel que estaba en la avenida Tlizcayo, y ahí encontraron que estaba rentado un salón donde, al ingresar, encontraron actas de escrutinio y de cómputo. También se encontró un vehículo, donde concretamente, que venía de la Sierra Norte de Puebla, de Coetzalán, donde traía paquetería electoral, es decir, traía urnas, traía boletas, y eso fue lo que generó el mayor problema. Y al interior del lugar, encontraron a funcionarios de la Secretaría General de Gobierno, y también al diputado federal, Eukid Castañón, quien es uno de los coordinadores electorales del Partido de Acción Nacional en Puebla. Es una síntesis, claro, de los actos de protesta, sobre todo del grupo, digamos, de la coalición encabezada por Morena, que llevaba o lleva a Luis Miguel Barbosa como candidato a la gubernatura, quien de acuerdo con el programa de resultados electorales preliminares, habría perdido por 3.82% frente a Marta Erika Alonso, que va por la coalición encabezada por el Partido Acción Nacional. Marta Erika Alonso, según el PREP, Poblano, obtuvo 38%, Luis Miguel Barbosa, 34%. Fernando, te agradezco mucho el reporte, y vamos a quedar pendientes, porque esto va a acabar en tribunales, sin la menor duda. Que te vaya bien, Fernando. Gracias, Pepe. Nada más te comento que la FEPADE ya tomó cárcel en el asunto, y está la Policía Federal en el lugar. El PAN denuncia agresiones de Morena. Sí, ha habido enfrentamientos, incluso golpes en todo esto. Fernando, estaremos reportando. Gracias. Gracias a ti, muy gracias. Claro, hay gente que dice, ah, bueno, justo cuando no se gana no se reconoce el triunfo. Creo que el caso de Puebla venía sucio ya desde antes. Se hablaba de la intervención del gobierno actual, del exgobernador, en favor de Marta Erika. Yo no condeno ni juzgo a la candidata por ser esposa del exgobernador. Eso pasa en muchos países. Entonces, personas de la misma familia, ya sea por matrimonio o por, digamos, ser hijos a padres, pueden optar por la política. Me parece muy bien. Lo que no se puede hacer es desviar recursos del Estado, y mucho menos esto que se está mostrando en los videos que te mandó Luis Alein, en donde, pues, pretenden sustraer papeles y donde desde el domingo se empezaron a reportar ya esta... Irregularidades. Bueno, irregularidades en un buen número de casillas, en el suficiente número de casillas como para alterar la votación. Así que, pues, qué bueno que vayan por la vía institucional. Tú sabes que siempre favorecida es a que vaya a tribunales y ahí se decidirá la gubernatura. Realmente está prácticamente en el margen de error. Entonces, sí creo que opera la idea del recuento de votos, sobre todo con las cifras globales que te doy, Pepe. Al margen de... vamos, al margen de estos hechos, la noche luego de la elección, cuando ya los candidatos presidenciales perdedores reconocieron justamente su situación y reconocieron también a Andrés Manuel López Obrador como el ganador. En fin, estábamos ufanos hablando de la madurez democrática que quedó de manifiesto con la respuesta de los ciudadanos que se volcaron en las votaciones, en las casillas electorales. Pero en ese momento no teníamos con precisión todavía hechos aislados que ahora vemos no lo fueron tanto en el caso de Puebla. Esa entidad federativa que es muy importante por la cantidad de votantes que hay ahí. Es uno de los seis padrones electorales más grandes del país. Así que sí es una entidad importante que habría que limpiar. Pepe, María Amparo, nada más la diferencia que hacías notar entre la votación por presidente en Puebla contra la de votación por gobernador, recordaba que hubo campañas en varios actos de Andrés Manuel López Obrador, hubo esos gritos de AMLO sí, Barbosa no, es decir, Morena tenía conflicto interno por la postulación del ex perredista que llegó al cuarto para las doce. Correcto. Bueno, pues habrá que limpiar esto. Como decía Enrique Cárdenas, no somos nosotros los jueces, estamos relatando los hechos y pues que llegue a donde tiene que llegar. Para eso tenemos un tribunal de última instancia. Hubo elecciones en nueve entidades. Sí. Arrasó Morena en términos generales, como lo hemos visto en la candidatura presidencial indiscutible y también en Estados de la República estaban, le digo, nueve entidades en disputa, ocho estados y la Ciudad de México. Ya hablamos con Claudio Sheman, que ganó barrio de calle en la ciudad con un cuarenta y siete por ciento. Y entonces la coalición Morena, PT, Partido Encuentro Social, se queda con cinco estados. ¿Cuáles? Chiapas, Tabasco, Morelos, Veracruz y Ciudad de México. ¿Por qué digo Veracruz? Porque ya incluso el candidato del Partido Acción Nacional de esta coalición de Acción Nacional ya reconoció el triunfo del profesor Cuitláhuac García, quien por segunda vez compitió y esta vez sí ganó. La segunda, en este caso, fue la vencida. Para la coalición encabezada por el PAN, seguido por el PRD y Movimiento Ciudadano, bueno, la coalición se queda con tres estados. ¿Cuáles? Guanajuato, un enclave panista. Puebla, en este momento, de acuerdo con el programa de resultados electorales preliminares, salvo lo que decida la autoridad una vez que se presenten evidencias de hechos que presuntamente son irregulares, según denuncia Morena. Y el estado de Yucatán, donde tampoco hay precisamente mucha complacencia. Fue la elección más cerrada de los estados, la de Yucatán. Apenas un 2.91 por ciento separó las candidaturas de Mauricio Vila-Dosal, a quien el PREP le dio el triunfo con 39 por ciento, frente a Mauricio Zagüí-Rivero con un 36 por ciento. No doy las cifras. En fin, es más o menos como está planteado el panorama. Luego veremos cómo queda el Congreso, donde también Morena va a tener una presencia impresionante en la Cámara de Diputados, sumando, claro, también a los miembros de su coalición. En fin, tu lectura, María Amparo. Mira, primero esto de los estados, vamos a dejar Puebla pendiente. En los otros ocho estados, en siete hubo alternancia. Voy a dar por bueno que Yucatán cae en manos del Frente. Entonces, hay... Del FAN, la coalición del PAN. La coalición del PAN, del Frente por México, sí, por México al Frente. Este, entonces, de estas, quitando al, insisto, a Puebla, de las ocho que quedan, en siete habría habido alternancia. En la única que no hay es Guanajuato, que se queda un candidato panista. Es una plaza panista desde hace muchos años. Pero, en todas las demás hay alternancia. Es un fenómeno. Por eso me cuesta tanto trabajo explicar Puebla. Guanajuato son veintisiete años de panismo. De panismo. Y ahora, con la victoria del candidato del Frente, donde encabeza justamente el Partido de Acción Nacional, van a ser veinti... Y van a ser treinta y tres años de panismo en Guanajuato. Así es. Entonces, bueno, pues sí, cambia totalmente el mapa de distribución política geográfica de la misma manera que cambia brutalmente el de distribución política en el Congreso. La idea de que solamente el PRI haya ganado uno, una, un senaduría de mayoría, es la de Jorge Carlos Ramírez Marín, precisamente Pepe en el estado de Yucatán, es la única que se lleva de mayoría, en las demás es o bien por primera minoría o más bien, digamos, la otra porción es por representación proporcional, por esta reforma absurda que hicimos que, digamos, rompe con el principio del federalismo, que metimos a los últimos treinta y dos senadores de representación proporcional, pero no habíamos visto desde la segunda legislatura de Carlos Salinas de Gortari, tú te acordarás que en la primera pues no tenía una mayoría muy cómoda en la Cámara de Diputados, en la segunda a través del desempeño de Salinas regresa a la Cámara a manos del PRI, es cuando gana trescientos distritos el, bueno, trescientas diputaciones el PRI y después ya a partir de 97 pues llevamos siete legislaturas sin mayoría, se rompe ahora la racha de estos gobiernos sin mayoría y tenemos una abrumadora mayoría, casi similar a la de Salinas en, con Andrés Manuel López Obrador, y recordar para aquellos que dicen que es el regreso al PRI, sí, pero cuando se votaban esas grandes mayorías no había democracia, no había competencia, no había equidad en la contienda, no había micrófonos abiertos como el tuyo a cualquier candidato, Pepe, entonces no podemos comparar, sí, Andrés Manuel López Obrador llega en condiciones de una verdadera democracia electoral con sus fallas, pero gana, digamos, a la buena, gana la mayoría del Congreso, que no podemos decir lo mismo de las épocas doradas del PRI, Pepe. Pues entonces los tigres se quedan en las jaulas y los diablos se quedan en el infierno. Se quedan en el infierno. Para fortuna del país y de la tranquilidad, porque, pues, entre la agonía y el éxtasis... Se lo podían haber ahorrado, hoy se dan cuenta que se podían haber ahorrado ese... ¿Cómo estás leyendo a López Obrador su tono, su...? Lo estoy oyendo... Desde el momento en que lo proclaman vencedor de la elección. Desde el Hilton, que dio su conferencia de prensa, incluso lo platiqué contigo, lo vi muy mesurado, sí, dando tres mensajes de estabilidad en los tres órdenes que nos importan, el social, el económico y el institucional o político. Incluso me equivoqué yo cuando platicábamos en el corte, bueno, o entre el Hilton y la plaza, decíamos, bueno, quizá ahora se transfigure porque va a estar en su medio, ¿no? En su medio natural, que es el Zócalo, y, pues, realmente con un gran júbilo, pues, va a mostrar su parte de arenga. Y no, también en el Zócalo fue uno breve, dos fue mesurado y tres mandó un mensaje muy consistente con el que acabábamos de escuchar en el Hilton. Repito lo mismo ahora, lo vi toda la mañana que estuvo, pues, lo pasaron en vivo la conferencia de prensa y después las preguntas a los reporteros. Y, claro, es muy fácil, lo difícil para Andrés Manuel López Obrador es que tiene un mandato claro y contundente, ¿sí? O sea, arrasó, arrasó con todos los puestos de representación proporcional. No puede decir que le están metiendo freno al cambio porque las cámaras son suyas. Entonces, de ese tamaño va a ser su reto. Cuando anuncias ciertas medidas que tú nos hiciste ahora el favor de resumir, Pepe, salvo una, todas son medidas que van a ser bien recibidas, ¿sí? Que no va a usar el helicóptero, que va a vender el avión, que va a recortar el gasto corriente, que le va a bajar el sueldo a los funcionarios. Pero hay una que me parece que le puede traer problemas, Pepe, y es el recorte, el achicamiento, el adelgazamiento del gobierno federal, porque eso significa puestos de trabajo y si algo no necesita México, no estoy por un Estado obeso, Pepe, pero eso va a poner a temblar a más de uno, como puso a temblar el anuncio del Estado Mayor Presidencial también a sus integrantes. Muchas gracias, doctora Cazar, por tu juicio. Ándale. Gracias, la doctora María Amparo Cazar. Gracias, doctora María Amparo Cazar.